¡Hola, hola mis niños hermosos! ¿Cómo están? Hoy tenemos una clase preparada donde trabajaremos lenguaje verbal prekilded Miss Andrea. Los invito a colocarse cómodos porque vamos a repasar el texto dentro de la caja. Así que, para que aprovechen los niños que no han leído el texto aún, esto les va a servir mucho para su evaluación. Esta es la historia de un niño al que su mamá le ordena empacar sus juguetes, pues se mudarán de casa. El niño los mira desparramados en el suelo de su habitación, pero cuando toma el primer juguete y lo lanza dentro de una de las cajas que su mamá le ha dado, algo maravilloso empieza a suceder. Las cosas no son lo que parecen y de una simple tarea doméstica, este niño hace surgir todo un viaje imaginario. Ya mis niños y mi niña entonces pudieron escuchar más o menos de lo que se trataba el libro, ¿cierto? Que era de un niño, ¿cierto? Que la mamá lo mandaba empacar sus juguetes porque tenían que mudarse de casa. Y ahí empiezan a pasar muchas otras cosas entretenidas, así que ahora les toca a ustedes observar el libro junto a sus familias y después contestar las preguntas que yo les he dejado en la plataforma WebClass. ¡Nos vemos! ¡Suerte! ¡Chao, chao!